¡Suscríbete! ¡Levántate! Debemos irnos cuanto antes. ¿De qué estás hablando? Empaca tus cosas ahora. Debemos desaparecer de aquí. ¿De qué estás hablando, Kenan? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tengo que responderte. ¡Dije que empacaras! Haz lo que te digo por una vez, mujer. Vas a responderme. Tengo que saber la razón si quieres que vaya contigo. Muy bien. La razón es muy sencilla. Me está persiguiendo la policía. Eso puedo verlo, Kenan. Pero dime por qué lo hacen. ¿Por qué te persigue la policía? Por lo de Mehmet. No puede ser. ¿Qué hiciste? ¡Maldito! ¡Maldito seas, Kenan! ¡Ahora eres un asesino! ¿Cómo fuiste capaz de lastimar a un hombre inocente? ¡Qué clase de persona eres! Recibieron a tu familia. Te dieron trabajo. ¿Por qué harías algo así? Mira lo que nos has hecho, Kenan. Cállate, Vilur. Solo empaca. Debemos irnos ahora. ¿Qué sacas con recriminarme? Lo he hecho hecho esta. Quería que esos idiotas le dieran un susto, pero lo apuñalaron. ¿Acaso es mi culpa? ¡Lárgate de aquí! No quiero tener nada que ver con un asesino. Vilur, vendrás conmigo. Y los niños también. No dejaré que mis hijos te llamen, papá. ¡Maldito seas, Kenan! Espero que te pudras en la cárcel. ¡Lárgate de aquí! ¡Vete! O yo misma avisaré a la policía. No serías capaz de hacer algo así. Eres un imbécil, Kenan. ¡Sal de mi casa ahora mismo! ¡Lárgate! Tú ya no tienes familia. Estamos muertos para ti. Más te vale no provocarme, Vilur. ¿Qué pasará si lo hago? ¿Me matarás también? ¡Vilur! Sal de nuestras vidas. Si todavía te queda algo de orgullo. Olvídate de nosotros. ¡Lárgate, Kenan! Me mató. ¡Lárgate! 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 Gracias por ver el video.